No sé qué me pasa cuando estoy cerca de ti Temir me dan ganas de besarte, las manos tomarte Decirte que en mi sueño a tu lado siempre así Eres simplemente lo mejor que me pasó Lamento no haberte encontrado antes, ya sé que no es fácil Porque como tú en este mundo no hay dos Es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me corta la respiración Nada falta, nada sobra porque cuando tú me tocas Te apoderaste en mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar con solo verte te me antojas Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer Soy feliz porque te tengo por haber vencido el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me haces sentir y te puedo asegurar Que te hicieron para mí Y estás hecha a la medida de mi mente y de mi corazón La séptima banda Es que me pones a temblar si estás muy cerca de mi boca Solo tú y nadie más me corta la respiración Nada falta, nada sobra porque cuando tú me tocas Te apoderaste en mi mente, de mi cuerpo y corazón No me puedo controlar con solo verte te me antojas Y contigo amanecer no cabe duda, es un placer Soy feliz porque te tengo por haber vencido el miedo De volver a enamorarme y eso es gracias a ti Por lo que me haces sentir y te puedo asegurar Que te hicieron para mí ¿Qué te hicieron para mí?